Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar cómo pueden conseguir las bombas Molotov completamente gratis. También todas las armas de mano, incluyendo el bastón, el bat, el marco, bueno todas las armas de mano, todas las que hay disponibles. Está muy fácil hacer esto, lo único que tienen que hacer es aquí abajo en este video, en la descripción, hay un link y simplemente tienes que agregar esa actividad a tu socio al club de Rockstar. Este truco o esta actividad la tengo para Xbox 360 y para Playstation 3. Una vez que ya la hayas agregada lo vas a buscar aquí en tus actividades marcadas y como puedes ver aquí se llama, esta actividad aquí se llama, todas las armas, todas las armas mili. Ok carnal, le vas a dar confirmar, te vas a ir a la actividad y cuando haces la actividad solamente tienes que invitar a un amigo, ok. Es importante que invites a una persona, si no, no puedes hacer la actividad. Invita a cualquier persona o a cualquier amigo, ok. Y lo que tienes que hacer cuando llegues a la actividad, lo único que tienes que hacer es recoger las armas que necesitas. Por ejemplo, yo no tengo bombas Molotov, así es que voy a agarrar bombas Molotov. Tampoco tengo un arma que se llama, ¿cómo se llama esta arma? Con la que abres las puertas, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que la ganzúa o no sé cómo chingado se llama. Pero bueno, a mí me falta esa, así es que la voy a buscar. Una vez que ya tenga las bombas Molotov o todas las armas que te hagan falta, lo que vas a hacer simplemente, como pueden ver ahorita les voy a decir, esta es la que más hace falta a mí, no sé cómo se llama. Esta madre, la abre puertas o la ganzúa o no sé cómo se llama. Ok, una vez que ya tengas todas las armas que tú quieras, lo que vas a hacer simplemente es salirte de la actividad. Ok carnales, se van a salir de la actividad. Yo ya tengo todas las armas que necesito. Una vez estando afuera de la actividad, llegando a lo que viene siendo modo libre, como pueden ver, ya tengo lo que viene siendo, ahorita les voy a enseñar para que vean. Déjenme subir aquí para que no me atropellen. Ok, como pueden ver yo no tenía bombas Molotov, ahora ya tengo 6 bombas Molotov. Y pues también tengo lo que viene siendo la arma que me hacía falta, como pueden ver, a ver que les enseño rápidamente. A ver aquí, 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 bueno estas no son, aquí, ok. Tengo ya prácticamente todas las armas de mano, ok. Todas, 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 esta es la que me hacía falta a mí, así es que la conseguí ahí. Pero si tú no tienes ninguna de estas, pues la puedes conseguir, ok carnales, si les hace falta alguna de estas armas, ahí la pueden conseguir. También las bombas Molotov. Y esto lo pueden hacer todo el tiempo, ¿no? Si se les sacaban las bombas Molotov, pues vuelven a hacer otra vez la actividad. Y pueden conseguir bombas Molotov completamente gratis. Ok carnales, yo con este video me despido. Espero les haya gustado, si te gustó no olvides dejar tu like, suscríbete si no estás suscrito para que no te pierdas ningún truco de GTA Online. Yo soy Alejandro y nos vemos en un próximo video. Vamos a explotar este carrito, vean como explota bien chingos. Ah, shit. Nos vemos canales. Bye. Bye.